Vamos a cambiar de tema, se incendia un depósito en Parque Patricios, estamos en vivo con Laura Maiocchi. Contanos, Laura, buen día. Buen día, Patricia, buen día, Roberto. Lo cierto es que este incendio ya se encuentra, gracias a Dios y al trabajo de más de las seis dotaciones de bomberos que están trabajando aquí en este gran galpón de lo que ya solamente quedan los restos, tenemos un incendio, un voraz incendio que ha comenzado a partir de las 4, 4 y 30 de la madrugada. Estamos aquí, como bien decías, en el barrio porteño de Parque de los Patricios. Yo quiero saber y preguntarles si ustedes tienen en Deportes a Juan Carlos Fernández ahí cerca, ¿por qué? Porque esta imagen es clásica, es característica del lugar donde estamos y ahora vamos a comenzar luego de hablar del incendio estrictamente a decirles por qué. Estamos tan solo a metros, a menos de una cuadra, a nuestras espaldas, que luego la iremos mostrando lentamente, el estadio de Huracán. Estamos en la calle, sobre la calle Mirabé y Luna. Lo cierto es que han comenzado a extinguir... Bueno, se cortó el móvil. Es la parte de atrás de la cancha, ¿no? La parte de atrás de la cancha de Huracán, los galpones, donde funcionaba la vieja quema de basura, que da nombre y origen al Club Atlético Huracán, de Quemero, justamente allí en los galpones de Mirabé, las vías del tren y demás. Justamente así se está originando este incendio, lamentablemente. Bien, creo que recuperamos a Laura. ¿Estamos? No, bueno, en un ratito volvemos enseguida.